El presidente de la República, Hugo Chávez, continúa entonces conversando con la parranda gaitera del Ministerio de la Mujer y por supuesto se acerca a las mujeres que el día de hoy acá en el Teatro Teresa Carreño van a ser financiadas por proyectos socioproductivos. Aproximadamente 400 mujeres de la asociación Madre del Barrio recibirán hoy financiamiento por el presidente de la República, Hugo Chávez, financiamiento para desarrollar diversos programas socioproductivos. ¡Que vivan! 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 mi patria querida, que la libertad mesa no fuese mongolita. Número de Venezuela, mi patria querida, que la libertad mesa no fuese mongolita. Madre del barrio, Madre Revolucionaria, bienvenidas y bienvenidos a la entrega de créditos para el financiamiento de proyectos socioproductivos a las Madres del Barrio. ¡Somos la Madre del Barrio! ¡De la Patria Socialista! ¡Somos toda Venezuela! ¡Como tanto estamos listas! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Declamación del poema para mi comandante! Por parte de la miliciana Elina Rosa Delfín. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Poema Amado Presidente Con el respeto de todos, lo que Dios puso en mi mente. Hoy le traje este poema a mi amado Presidente. Yo vengo de Portuguesa y traje mil bendiciones que le mandan las mujeres que estamos en las misiones. Voy a decir un relato y lo que digo es muy cierto. Que el año 54 hubo un acontecimiento y fue el 28 de julio, después de un invierno recio, cuando Elena trajo al mundo un hombre de gran talento. Hugo le dieron por nombre, fue el segundo de los seis, y fue el nieto consentido de la abuela Rosa Inés. Junto a su padre y su madre crecieron en un hogar, todos llenos de cariño, fue una familia ejemplar. Para los que no lo sabían, yo les diré con franqueza, que en el estado de Barínez, en el pueblo de Sabaneta, fue que nació el presidente, cerquita de Portuguesa. Dios lo pide donde vaya, le dé más inteligencia para que pueda acabar con toda la delincuencia de los gobiernos pasados, de Copellano y Adeco, y esa cuerda de golpista que los mande a poner presa. Para llegar a donde está, pasó por muchos tropiezos, cuando dijo por ahora, y que falló en el intento. Pero la Biblia lo dice, que todo tiene su tiempo, y hoy es nuestro presidente, y le debemos respeto. Adelante, mi comandante, te seguimos apoyando. Después del 2021, usted seguirá mandando. El pueblo ya despertó, nadie nos puede engañar. Por eso el 7 de octubre todos vamos a votar, apoyando al presidente para que vuelva a ganar. Tenemos que trabajar en esta revolución, porque ya no volverán a robar a la nación. En la milicia todito nos tenemos que alistar, recibiendo la intrusión de la vida militar. Para defender al país, si llega a necesitar, hoy somos la quinta fuerza, la reserva nacional. Dicen que Chávez se va, que se aleja de su llano. Esas son muchas mentiras de Adeco y Copellano. Andan para arriba y para abajo, montando su comiquilla, pero nunca volverán ni que salgan de rodillas. Espero el 7 de octubre para verlo en el balcón. Cuando salga con orgullo, cuando saque con orgullo la bandera tricolor, el pueblo grite contento, ya Venezuela ganó. Ya para finalizar, ya para finalizar, les invito a Portuguesa, a recorrer el estado para que vean sus bellezas. Tenemos agricultura, la caña y también la pesca, y las mujeres más lindas vivimos en Portuguesa. Miliciana Ailina Rosa del FEN, reclamación entonces del poema para mi comandante, por parte de esta miliciana que conversa con el comandante presidente, Hugo Chávez, en este encuentro con las mujeres de la misión Madres del Barrio, en este encuentro donde se les otorgarán financiamientos para la ejecución de proyectos socioproductivos a las Madres del Barrio de diferentes estados de nuestro país. ¡Muchas lindas! 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 El capitalismo genera caos y antivalores que dividen causando guerras, destruye economías, cree en lo material y sin piedad, aleja la humanidad de la paz, Europa, Asia, África, América y en todo el mundo, la justicia es social. Estamos muy felices hoy, sumamente felices por el inicio de esta nueva misión, nueva misión Madres del Barrio. El espíritu de la misión es que sea una asignación temporal, temporal, mientras la Madre va mejorando sus condiciones para incorporarse a otras misiones. El comandante Chávez da poder a las mujeres en las misiones bolivarianas y en especial en la misión Madres del Barrio. El poder es de la mujer. Madre de Barrio ha sido un proyecto que ha venido a solucionar en gran parte el problema económico a muchas madres de mi sector, acá en la comunidad del Barrio El Guapo, Comanazo. Yo con la ayuda de mi comandante, bueno, que no me ha ayudado yo. Y que eso yo no se había visto antes, pues, ni nada de eso. Entonces yo le doy un bueno gracias a mi comandante y a Diosito también que de yo seguir para producir y ayudar a los demás, ¿verdad? Cuando la misión llegó a mí fue como un milagro de Dios. Que porque acaba de morir mi esposo y yo me quedé sola. Aquí se hizo una lista de las madres más necesitadas de verdad. Yo soy testigo de él. Lo que tengo se lo debo al presidente. Y bueno, pienso de corazón, de verdad, continuar a favor de él. Y le agradezco mucho lo que tengo porque de verdad, como otro presidente, jamás había tenido lo que tengo. Y un abrazo y un beso para él. Todas las madres del barrio que no se han integrado en estos socioproductivos, que lo hagan. Para que ustedes vean que es una cosa maravillosa. Que tú produzcas, que tú veas tu fruto, que tú veas que estás sacando a tu familia con tus propias manos. Y que estás dándole un beneficio a la comunidad. Yo públicamente lo digo, estoy renunciando al beneficio, madres del barrio, ¿verdad? Porque yo me siento que ya yo he superado todas aquellas etapas gracias a la misión. El empoderamiento de la mujer venezolana apoya a cada misión de la revolución, aportando energía motivadora de justicia social, incluyente y humana. Las madres de la patria, del barrio, de los pueblos y ciudades. Las madres de Venezuela, del socialismo y dignidad. La revolución de la mujer se inspira en el amor, dando paso al interés de aportar bienestar a la patria. Esas son las mujeres del barrio, aquellas que creen en el ideal de libertad. Y participan desde el progreso, en la formación de mejores ciudadanas de una nueva sociedad. En Venezuela, las mujeres de nuestros barrios aprenden oficios que construyen su calidad de vida. Siendo dirigidas en revolución a fortalecer sus capacidades de labor social. En el trabajo productivo que genera bienestar a sus hijos, esposos, a la familia, a la comunidad y al pueblo que se instruye en el trabajo colectivo que promueve libertad. Las mujeres de Venezuela agradecen al comandante presidente su amor. Las mujeres del barrio están junto a usted. Mujeres de mi patria, mujeres del amor, inspiradas en batallas, triunfadoras en virtud, renuevan la esperanza porque es la plenitud, que brilla a la distancia donde crece la actitud. Mujeres de mi tierra, estandartes de la luz, que conmueven con su empeño a un pueblo y su virtud. Venezuela es vanguardia en el mundo en este proceso de liberación de la mujer. Porque la mujer como ente, la mujer como ser, la mujer como esencia, solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. No hay otra forma.